¡Suscríbete al canal! Voy a montar un grupo de rock and roll. Sois los elegidos para mi banda. Me llamo John. Paul. El brazo en horizontal desde el codo. Y luego dale a la muñeca. ¿Qué le dé a la muñeca? John, esto va en serio. John, tu amiguito está aquí. ¿Cómo va, Dijoli? Si seguimos adelante, escribamos nuestras canciones. Yo tengo algo. Cuentos, poesías, ya sabes. Le ponemos una melodía y tenemos una canción. ¿Listos? Mamá y yo hemos estado hablando. Dice que tú me robaste. Tu madre se largó. Decidiste llevarte a mi hijo. ¿Estamos listos, chicos? Me voy a Hamburgo. Con el grupo nuevo, los... ¿cómo se llaman? ¿De verdad te importa? No, a mí todos me suenan igual. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.